bienvenidos una vez más al canal de HD tutoriales mi nombre Tomás Páez y en este vídeo les voy a mostrar un top 5 de los celulares más económicos en 2020 comencemos antes que nada les voy a mostrar celulares muy muy económicos así que si tienen especificaciones muy pequeñas o muy malas digamos es porque son celulares económicos para un próximo vídeo quiero que dejen 10 likes para que saque la segunda parte pero ya será con un precio mucho más alto y eso quiere decir con características mayores ya sea más memoria ram más memoria de almacenamiento etcétera así que sin más basta de palabras vamos a comenzar con el primer celular que es el samsung galaxy j2 cord este tiene un gigabyte de memoria ram 8 gigabyte de memoria de almacenamiento recordemos que estos 8 gigabyte no son los que tendremos disponibles ni en ningún celular porque tienen que tener en cuenta la lo que va a ocupar el sistema y sus aplicaciones predeterminadas de fábrica así que supuestamente tengamos 4 gigabyte disponibles la pantalla de este celular es de 5 pulgadas la cámara trasera es de 8 megapíxeles y la cámara delantera de 5 megapíxeles por último su batería es de 2600 media amperios y su precio está rondando por los 14 mil pesos argentinos por segundo tenemos el eg k9 es un celular muy muy lindo a simple vista su pantalla también es de 5 pulgadas también sus cámaras son de 8 megapíxeles la trasera y de 5 la delantera pero lo que cambia es su memoria ram es de 2 gigabyte o sea sería el doble del samsung galaxy j cort y su almacenamiento es de 16 gigabyte básicamente sería el doble del j2 core para finalizar su batería es de 2500 mil amperios y su precio está rondando por los 14 mil 500 pesos argentinos por tercero tenemos al samsung galaxy a 01 este celular salió hace poco al mercado y sus características son las siguientes almacenamiento 16 gigabyte también tenemos otra versión de 32 gigabyte obviamente esto va a cambiar su precio la cámara es de 13 megapíxeles la trasera y la segunda cámara que también está en la parte trasera de 2 megapíxeles esto quiere decir que también hace desenfoque y por último la delantera es de 5 megapíxeles la pantalla es de 5,7 pulgadas tiene 2 gigabyte de gran y para finalizar la batería es de 3000 mil amperios su precio está rondando por los 21 mil pesos con la versión de 16 gigabyte de almacenamiento mediante vayamos yendo con el top le voy mostrando los celulares de menor a mayor esto quiere decir que va a ir mejorando la memoria ram la batería etcétera vamos con el cuarto el cuarto es el moto es 6s este celular cuenta con 2 gigabyte de ram 32 gigabyte de almacenamiento y cuenta con dos cámaras traseras la primera es de 13 megapíxeles y la segunda es de 2 megapíxeles esto también quiere decir que hace foto retrato de lo mismo que el samsung galaxy a 01 la delantera es de 5 megapíxeles y su pantalla es de 6,1 pulgadas y su batería es de 3000 mil amperios su precio está rondando aproximadamente a los 23 mil pesos argentinos y para finalizar este top tenemos el leji casi 50 este cuenta con tres versiones la primera es de 32 gigabyte como mínimo después tenemos la de 64 gigabyte y la tercera es de 128 gigabyte obviamente esto va a cambiar su precio tiene 3 gigabyte de ram la pantalla es de 6,26 pulgadas es la más grande que vimos hasta el top sus cámaras son de 13 megapíxeles la trasera y la segunda es de 2 megapíxeles también hace foto retrato por último la delantera es una bestialidad tiene 13 megapíxeles no me lo esperaba para nada y su batería es de 3500 mil amperios su precio está rondando a los 25 mil pesos argentinos la verdad que este último celular está muy bueno porque tiene una cámara delantera que tiene 13 megapíxeles lo mismo que tiene la trasera también este celular hace foto retrato pero esto es ya automáticamente con la cámara delantera el samsung a 01 también hace foto retrato con la cámara delantera pero como dije es automático no tiene otra cámara como para hacerlo bien al foto retrato por último para finalizar el vídeo le mando un saludo a en el madaro xd tercero y tiene una carita de pacman muchas gracias por el vídeo no olviden dejarme suscribirse recuerden 10 like para el siguiente vídeo ya tendrá un precio más elevado o si quieren algún vídeo de top sobre cualquier electrodoméstico me lo dirán en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo adiós